Seguimos con más. Bueno, esperemos que ya tenga el regalo para mamá, para su esposa, para sus familiares, ¿no? En este fin de semana del Día de las Madres, porque están llegando al aeropuerto de Miami toneladas y toneladas de flores, como es tradicional para este día tan especial, el día domingo. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli con la historia. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Mario, saludos. Yo sé que tú ya lo tienes, tu regalo especial desde hace días, pero me imagino que como muchas personas nos encanta regalar flores, cualquier tipo de flor, a nuestras mamás, llegar a la casa y celebrar con ellas con este tipo de homenaje. Ahora, no todos saben de dónde provienen del viaje que han hecho desde Sudamérica para estar en cada uno de los negocios, incluso en las esquinas o en los semáforos, para nosotros poderlas comprar y obsequiar a nuestras mamás. Les cuento los detalles. Los medios pudimos visitar lo que muy pocos pueden ver, el arribo de millones de flores que llegaron al aeropuerto internacional de Miami. Estamos aquí celebrando la Semana de las Madres y las Abuelas, porque termina en el domingo con el día que celebramos especialmente con flores. Y la mayor parte de las flores de los Estados Unidos pasa por este aeropuerto, 90%. Fueron inspeccionadas por especialistas en agricultura en busca de plagas, dañinas e incluso drogas antes de que estas flores viajen a las madres en todo el país. Las plagas de plantas ocurren en otro tipo de cultivo, pero las flores, por ser tantos cargamentos que llegan a los Estados Unidos, nosotros tratamos de examinarlas y hacer seguro de que no existan plagas en ellas. Funcionarios del condado de Miami-Dade recorrieron el centro de UPS cuando llegaron los envíos de flores para este día de la Madre. Hoy estamos aquí para hablar sobre la carga, no solamente por el impacto económico que tiene aquí en el condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, pero también porque le da un acceso directo a nuestros residentes para tener acceso a estos productos antes que ninguno de nosotros a un precio mucho menos que otros lugares que tienen que pagar el transporte fuera del condado de Miami-Dade. Las flores, además de homenajear a nuestras madres, generan un gran impacto económico local y nacionalmente. Esa entrada de flores representa un impacto económico de 1.6 mil millones de dólares anualmente en la comunidad. En Estados Unidos el nivel de gastos para celebrar a las madres alcanza cifras cercanas a 31,7 mil millones de dólares y es que según estudios recientes, el 72% de los compradores tienen a las flores como opción de compra número uno para regalar a las mamás. Estamos muy orgullosos de ser el transportista número dos de carga en este aeropuerto y en esa temporada hemos agregado 51 vuelos adicionales para manejar las flores. La mayoría de las flores provienen de Colombia. Dicen que un 70% generalmente se importa de ese país y Ecuador el resto. Bueno, más que las flores, yo creo que el mejor consejo que le podemos dar es a sus mamás, quédanlas, respétenlas sobre todo. Feliz día de las madres para todas en sus hogares y a quien la tenga viva. Por ahora, regreso a los estudios y seguimos con más. Bueno, vamos al tiempo. Yasmina, feliz comienzo de semana, pero yo sé que quieres hablar de los porcentajes de la flora.